Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a DHNet, el primer canal de televisión por internet especializado en la producción, el acopio y la difusión de temas relacionados con los derechos humanos, la educación para la paz, los valores y la cultura de la legalidad. Le invito a que en los próximos minutos hagamos juntos un recorrido al interior de DHNet. ¿Me acompañan? DHNet es propiedad intelectual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Fue fundada con el fin de proporcionar un espacio de difusión a todas aquellas personas, entidades e instituciones que promueven los valores universales en todas sus expresiones. DHNet buscó desde un principio convertirse en el YouTube de los derechos humanos, es decir, que DHNet sería además de un canal con transmisiones en vivo, un medio donde se acopian y archivan materiales clasificados que son útiles para su uso didáctico y de consulta. Desde su fundación, DHNet ha almacenado infinidad de programas procedentes de organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que se transmiten y se archivan para posteriores consultas. Es por ello que a la fecha, DHNet ha brindado información sobre derechos humanos a más de 20 países de habla hispana y a los 32 estados de la República Mexicana. Además de acopiar y retransmitir, nos hemos especializado en la producción de programas sobre derechos humanos, paz, legalidad y valores. Y es aquí en donde poco a poco nos estamos acercando a la meta de llevar hasta las aulas contenidos formativos que sirvan de cimiento a las nuevas generaciones. Todos nuestros contenidos son producidos bajo el esquema de enseñanza por competencias, simplificando para el magisterio los procesos de investigación y apoyando la ilustración de sus clases. Y precisamente para apoyar al magisterio, estamos produciendo materiales especializados en cuatro ramas específicas. Con la serie Realidades de Género, aportamos información fundamental para fomentar un trato igualitario entre hombres y mujeres. Cada uno de estos programas convoca a aprender algunas técnicas de interacción entre individuos. Nuestra finalidad es aportar al magisterio materiales de enseñanza-aprendizaje vinculados con las nuevas formas de convivencia social. Denny, nuestra serie estelar, aborda los derechos de las niñas y los niños en edad preescolar y primeros años de primaria. Con ello, estamos motivando a la niñez para reconocer las conductas positivas que les ayudarán a construir y cimentar una sociedad basada en los principios de paz, legalidad, valores y derechos humanos. El teatro actuado por gente joven ha resultado una extraordinaria herramienta para involucrar a la juventud en los procesos de reflexión y análisis de temas vinculados con su entorno, fomentando en ellos la participación y la elaboración de propuestas de resolución basadas en principios y valores fundamentales. Las cápsulas tituladas Tu Derecho a Saber nos invitan a asumir conductas sociales positivas en nuestra diaria convivencia. Son además una breve pero documentada forma de aprender los derechos humanos vinculando las actitudes de respeto y cultura de la legalidad. Con el uso de tecnologías de información y comunicación, hemos logrado potenciar los alcances de proyectos educativos que emprenden diversas instituciones, transmitiendo en vivo foros, cursos y conferencias que multiplican notablemente la audiencia, sin importar la ubicación geográfica de la sede. Con esta modalidad han llegado hasta las aulas los mensajes de legalidad y valores de destacados expositores de talla internacional. Estos materiales quedan alojados en nuestra página y promovemos intensivamente entre las y los maestros de México su localización y utilización como material audiovisual, útil para la impartición de las asignaturas que marca el Programa Nacional de Educación. En DHNET se especializan un buen número de universitarios en el manejo de la comunicación con perspectiva de derechos humanos. Para ellos hemos creado un método de enseñanza modular que les permite completar su servicio social o prácticas profesionales, realizando todas las funciones que corresponden a un canal de televisión, privilegiando la producción y la información con perspectiva de derechos humanos. De tal suerte que el reflejo de su trabajo como realizadores o informadoras e informadores, conlleve siempre una propuesta de resolución o mejora social. DHNET transmite y produce el primer noticiero especializado en derechos humanos en el mundo. Informa TV recibe y transmite información diaria sobre los principales acontecimientos relacionados con los derechos humanos. Recibe con regularidad las noticias procedentes de 29 estados de la República Mexicana y de 32 países centro y sudamericanos de habla hispana. Además, difunde información de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la ONU, la UNESCO, Human Rights Watch, Periodismo Sin Fronteras y otros organismos dedicados a la difusión y protección de los derechos humanos. Es esta una plataforma de información que se propone dar salida a los mensajes de las comunidades de derechos humanistas en México y en el mundo. Y a la vez es plataforma de práctica y especialización de estudiantes de comunicación que aquí entran en contacto con el trabajo de campo y desarrollan sus habilidades. Todo este enorme esfuerzo lo hacemos unas cuantas personas, convencidas y convencidos de que las nuevas tecnologías son herramientas fundamentales que contribuyen a recomponer el tejido social. Bajo el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado José Luis Armendariz González, abrimos diariamente nuestro entendimiento y capacidades para integrar cada día a más y más personas a esta tarea tan gratificante que es transmitir y difundir valores a una comunidad que espera recibir información que contribuya a una mejor sociedad. De nuevo le doy la bienvenida a DHNet, esperando que el uso de este medio se extienda a todas las instituciones, organismos y personas promotoras de los derechos humanos. En DHNet esperamos verlos pronto.